Para mí la amistad de Vicente nació hace 50 años y se lo debo todo a Fernando Gamboa, que fue el director del Museo de Arte Moderno muchos años y uno de los promotores culturales más importantes de nuestro país. Finalmente, Fernando Benítez también ayudó a que con Vicente tuviera yo una relación de amistad y de trabajo serio. Realmente son muchos años y muchos proyectos en los que Vicente participó y tendió su amistad, además de su trabajo, porque siempre fue como un asesor. Yo cuando me imaginaba un proyecto, lo primero que hacía es invitar a Vicente y si Vicente me decía que participaba, me sentía con la tranquilidad de poder ir con otros artistas que no eran tan amigos o que no los conocía para invitarlos a participar. Y así fueron muchas exposiciones públicas, todas las que fueron en el Paseo de la Reforma desde Libertad en Bronce, que abrió su camino, hasta este museo que ha recibido muchísimas exposiciones. Y Vicente ha participado en todas ellas. Juguete Arte Objeto es una bienal que lanzamos también con el Consejo de Vicente y donde participó él en tres ocasiones, en las tres bienales que se hicieron, con juguetes de madera extraordinarios que están expuestos en la parte de abajo del museo. Trabajamos, el primer grabado que hicimos, que fue una carpeta que don Fernando Gamboa me sugirió que hiciera, fue con la época de México bajo la lluvia, que fue el primer grabado que yo hice como promotor con Vicente. Un grabado fantástico que forma parte de una carpeta que se llama El Teatro y esa fue una carpeta realmente que fue la que me abrió el espacio para que me hiciera promoción cultural. Es el caballero del pincel, el caballero del arte, realmente un personaje que admiro y que tengo muy muy cerca del corazón. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!